Hola mis hermonautas, después de los viajes regreso a YouTube con mis cápsulas, así que estén pendientes porque de aquí adelante va a haber bastante más información. Hoy vamos a hablar sobre el peligroso elemento químico que se llama cadmio. Cadmio se puede encontrar en el agua, en el aire, se puede encontrar en las plantas, algunas plantas hiperacumulan cadmio, por ejemplo la carambola que es un fruto tropical que se come frecuentemente si crece en suelos que son contaminados con cadmio, que pueden ser contaminados por el ser humano, pero también pueden ser contaminados simplemente porque el cadmio está presente en los aglomerados de aluminio, por ejemplo, o de zinc o de cobre, que son los elementos que se asocian con cadmio. También se puede encontrar en los lugares donde hay contaminación de baterías en desuso, por ejemplo las baterías de níquel y cadmio, que normalmente deben ser depositados en lugares seguros y no deben tirarse en el agua o en el jardín o en lugares así porque después todo lo que crezca ahí o todo lo que va a estar ahí va a estar contaminado por el cadmio. ¿Cadmio cómo se reconoce la contaminación? Bueno, cadmio no es un elemento que vuela de alguna manera específica, no tiene un sabor específico, se puede adquirir principalmente respirando. Así es que pueden estar en un lugar contaminado simplemente por este hecho, 50% de todo el cadmio que entra en el organismo entra por la respiración. También quienes son fumadores sepan que al fumar cigarrillos adquieren una gran cantidad de cadmio en el cuerpo y este se acumula principalmente en dos partes de nuestro cuerpo, en los riñones y en el hígado. Y puede permanecer ahí durante años, hablamos sobre 20 o 30 años o más dependiendo del grado de contaminación. Y pueden causar diferentes efectos peligrosos para la salud, como por ejemplo cáncer. En los niños pueden causar defectos de nacimiento, sobre todo los que están relacionados con el sistema nervioso. Y se pueden preguntar, ¿cómo puede salir este elemento tan peligroso para la salud pública y de uno mismo? ¿Cómo puede salir del organismo? Ya dijimos cómo puede entrar, pero ¿cómo puede salir? Bueno, puede salir simplemente por la orina o también puede salir por el sudor de diferentes maneras, pero siempre hay que ayudarle a salir. No es automático que salga solamente así. Puede eliminarse con ciertos metabolitos, por ejemplo, la vitamina C es un excelente quelador de carmio, quiere decir, si aumentan la ingesta de vitamina C, desde luego no en pastillas, sino por ejemplo preparando un jugo delicioso de guayaba, entonces aumentan la ingesta de vitamina C y van a ayudar al cuerpo a quelar, quiere decir, envolver el carmio dentro del organismo y sacarlo para afuera. También el selenio se conoce que tiene un efecto antagonístico con el carmio. Pueden preparar, por ejemplo, agua de Jamaica, Hibiscus sandarifa de las flores, se prepara una agua rojita rica sin azúcar y si la toman a diario, por ejemplo, durante unas dos semanas, entonces puede hacerse una cura de eliminación de carmio de su cuerpo. También se puede utilizar moringa, las semillas de moringa tienen un efecto excelente para descontaminarse de carmio y desde luego los cacahuates crudos. Pueden preparar una leche de cacahuate, se llama leche, pero desde luego no van a utilizar leche para prepararla, simplemente consiguen un puño de cacahuate crudo en el mercado, lo ponen en el agua y lo dejan de noche a la mañana. En la mañana quitan la cascarita roja, ponen a lavar en agua corriente estas semillas, luego los ponen dentro de una licuadora con un poco de agua, unos dos vasos, tres vasos de agua y le dan una licuarita. Después de eso, filtran el resto de las semillas y va a salir con un líquido lechoso, por eso lo llamamos leche de cacahuate. Ese es un excelente descontaminante de carmio, tanto de los riñones como del hígado y de esta manera pueden ayudar al cuerpo a deshacerse de este peligroso elemento que como dije puede estar presente prácticamente en cualquier parte. Quienes acostumbran comer las semillas de girasol, es una buena costumbre porque las semillas de girasol contienen hasta 160.000 partes por millón de cisteína y cisteína es un metabolismo que la elimina el cambio de nuestro cuerpo. También la cisteína está presente en soya, en las semillas de soya, quienes acostumbran preparar cosas de la soya, comidas de la soya o acostumbran comer las sopas orientales tipo misoshiro o miso, entonces sepan que van a eliminar una gran cantidad de carmio de su cuerpo. Pero quienes no tienen acceso a girasol o la soya pueden preparar un aceite de semillas de frutos de Opuncia ficus indica. Opuncia ficus indica es el nopal, y entonces después de comerse los ricos frutos pueden escupir las semillas, lavarlas bien en agua y colocarlas en aceite de girasol o aceite de oliva. Ahí la dejan durante una semana y después de este aceite van a ponerlo a sus ensaladas o a sus comidas y este va a contener una gran cantidad de cisteína ya que en las semillas del nopal se encuentran hasta 5,700 partes por millón de cisteína que es la sustancia que nos ayuda a descontaminar del carmio. Muy bien, entonces si ya tienen el consejo para hoy les mando un abrazo grande, retardados saludos por las navidades y sobre todo muchísima salud en el año nuevo. Les deseo que sean sanos y sanas sobre todo basándose en el consumo de plantas, de hierbas, de productos naturales, pero naturales no comprados ahí, sino naturales, elaborados en su propia casita. Y hoy les di varios tips cómo elaborarlos o qué utilizar para deshacerse del peligroso y feo carmio que nos puede contaminar en nuestra salud. Les mando un abrazo. Que estén bien. Chao.